La fiesta del béisbol está de regreso Espectacular inauguración con nuestros toros Enfrentando diablos flojos del México Vívela el domingo 5 de abril a las 6.30 de la tarde Impresionante show de pirotecnia Luces y música en vivo con Norte Las puertas abren desde las 3 de la tarde Boletos a la venta en taquillas de tu estadio Gasmart Central es 150 pesos, lateral 100 En Tijuana, somos toros